Dicen que hasta el cielo estaba triste Porque esa tarde lloró Ese día el Panteón de Azul se viste Porque Azul era el patrón La música viajaba por el aire En todo Culiacán La banda despedía al jefe Y ese jefe era Don Juan Fue de la nobleza de la mafia Que muchos recordarán La partida duele a los Zambana Quinteros y Guzmán Nadie pensó en ningún momento Que llegaría al final Que el mismo día de su nacimiento Lo fueran a sepultar Ya quedó para la historia El legado de Huiziota Hay familias importantes Y una es Esparragosa Por ahí le dejo un encargo A su padrino el de la Noria Y hoy el cielo se ve Más azul que nunca Dupla real No se equivoquen El estilo de Capo portaba Porque del padre aprendió Hijo de una leyenda de la mafia El moreno sí señor El negro siempre vivió en el fuego Pero nunca se quemó Su palabra fue como su firma Y esa nunca le falló Pura sangre azul intravenosa En sus venas le corrió Su vida siempre fue peligrosa Y el pena lo conoció Pero el gusto les duró muy poco Y a la celda dijo adiós Cuando el cerador tomó la lista Más de cinco les faltó Ya quedó para la historia El legado de Huiziota Hay familias importantes Y una es Esparragosa Ya se fue el papá Pitufo Pero la aldea no está sola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!